gt arcade y gt arcade create torti in como están muchachos primer vídeo del mes de agosto del canal espero que estén muy bien como pasaron el mes de julio se nos fue julio amigos se nos fue julio lamentablemente como lo pasaron espero que muy bien para mí bueno fue un mes de altos y bajos como todo persona normal pero disfrutando aquí con todos ustedes entonces estamos aquí en china como siempre el primer vídeo de la semana son las noticias de china y tenemos muchísimas cosas que mostrar de verdad las noticias de actualización de esta semana en china estuvieron bien gordas tenemos muchas cosas aquí está el itinerario tenemos primero el va a haber un evento musical el evento donde aparecía de fondo la sasha con los musicales de fondo milo divino etcétera ese evento me parece que es y haciendo cosas de gratuitas obtienes el tema completo del cuarto aniversario en dentro del juego y además podrás obtener a la unidad clases se yurikis porque no hay para obtener así que bueno ahí está luego vamos a llevar a llegar también un nuevo cosmo que si no me equivoco en la traducción aparece el nombre de baroque así que que hará ese cosmo ya lo sabremos el próximo miércoles cuando llegue la actualización va a haber una nueva fase la expedición del inframundo ustedes saben ese evento donde haces de gastas energía y obtienes cofres obtienes varios cosmos un evento bastante bastante bueno para obtener cosmos nuevos va a abrirse también nuevos servidores en china primero para el lado de android porque en china los servidores están separados por android y ios vamos a tener el servidor 71 para qq android y vamos a tener el servidor 71 para we chat android y por el lado de ios vamos a tener el servidor 57 qq y el servidor 67 we chat así que bueno en china el juego sigue creciendo el 4 de agosto va a estar el lanzamiento de los negros doble s tengo poquitas gemas la verdad no creo que pueda llegar a las 250 ojalá pero bueno va a ser va a ser van a ser invocaciones muy dolorosas porque con 250 300 ni cagando garantizo que me salga o negros pero bueno lo haré en vivo para que todos ustedes sufran conmigo vamos a tener también el lanzamiento el 4 de agosto de la skin de oneros que según la traducción aquí es del nombre de la esquina es medio confuso pero lo voy a dejar como el dios del mar y la montaña vamos a ver cuánto vale la esquina en china para hacernos una idea de cuánto valdrá en global también va a haber un evento donde todas las recargas de diamantes dorados los diamantes dorados en china son como los cupones en global van a tener el doble de recarga doble recarga de cupones como también seguramente va a llegar para el aniversario de global va a haber un nuevo evento de la bendición de la reencarnación donde estará incluido el nuevo cosmo baroque para obtener doble subatributo de lo que quieras también habrá un evento donde tus compras históricas van a tener una recompensa dependiendo de cuánto gastaste históricamente del juego vas a obtener recompensas algo que va debería ocurrir en global también para el aniversario va a haber un evento para obtener de forma gratuita la skin ganadora del concurso de skins para albafica que fue hace tiempo que la traducción aquí aparece el nombre del skin como príncipe maldito o sea quieren no quieren ocultar nada que se parece a castellvania la esquina príncipe maldito a quien recordará eso a lucar no pero bueno copyright en china amigos copyright también desde el 4 de agosto habrán 10 invocaciones gratis cada día en global también ocurrió eso el aniversario pasado pero no eran invocaciones temáticas serán invocaciones de fuera de las temáticas vamos a ver cómo serán aquí esas invocaciones me imagino que también serán fuera de las temáticas y bueno otros eventos menos relevantes y va a haber también desde el 6 de agosto el evento de los tesoros que caen del cielo ustedes lo recuerdan ese evento donde uno va a la plaza del pueblo y hay cofres y los vas abriendo y acá dice que puedes obtener premios riquinos con esos cofres y de entre ellos la posibilidad de obtener una unidad doble s completa así que esos son los eventos que vienen para la primera semana del aniversario la segunda semana seguramente llegará la renacida doble s y hablando de la renacida doble s kiki en la cuenta oficial de billy billy puso una cuarta pista así es amigos la pista anterior no era la última era simplemente la tercera y aquí tenemos la cuarta pista aquí está se las muestro y esta pista dice he escuchado que no hay relación directa entre la unidad que aparece en el desafío ártico y la nueva unidad por venir atentamente kiki a sorretrol buqueño pero no 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 lo habías dicho en la tercera pista que ya bueno sabes que olvídalo kiki de mí porque dice eso el buen kiki porque en el desafío ártico ahora principio de mes aparece artemisa y bueno pues tomando en cuenta la pista anterior a uno pensaba bueno llega la renacida de artemisa pero oficialmente amigos a esta altura ya no sé qué carajos pensar simplemente que anuncien la renacida puede ser quien quien quiera que ellos quieran que sea incluso puede ser tatsumi de tauro la renacida de tapsumi de tauro me podría dar lo mismo simplemente anuncien la maldita renacida de una vez y bueno amigos con eso terminamos el reporte de china semana de aniversario espero que los jugadores de china lo pasen muy bien en este esta semana de aniversario espero que puedan obtener a oneiros disfruten todo eso deja like suscríbete cuídense nos vemos en la próxima novedor off